Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg. Ggrush es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción. Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Mucha suerte y gracias ggrush.gg por patrocinar este vídeo. Sube compos, sube armas, ¿vale? Nos raidean, chavales. Me subo bastante HQ. ¿Has subido todos los compos? Casi todos, no todos. Vale, deja, deja, deja ahí que no cante. Bájate, llena martillo, 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 empieza a mejorar. Voy, martillo, lateando. Voy para abajo, bro. Dale, bro, martillo a tope. Guille. ¿Tienes metal tú ahí para darme? No, pilla. Están disparando a todos. No puedo mejorar segunda planta, bro. Vale. Cógete una escalera y dale a todo lo que puedas. Date la segunda. ¿Hay escalera? He cogido la de subir, el búnker, hermano. Vale. No olvides ir cerrando, ¿eh? Prepárate arriba. Cualquier cosa, cógete toda la pólvora y te vas moviendo en diferentes partes de la base, ¿vale? Vale. Salimos fuera a perearlo. Vale, empieza. ¿Dónde? Vale. Dirección 330, bro. Vale. Ventana, empieza a piquear. Van a abrir ya, ¿eh? Van a abrir tu muro. Entra. Entra el muro, ¿eh? Uno muerto. Dos. Me ha matado uno, ¿eh? En el anillo tiene. Vale. Han abierto ya, puede que estén dentro, bro. ¿Dónde me lo has tirado? He matado uno que estaba adentro, abajo en el anillo, bro. Pues tengo. Bro, necesito madera y cierro. ¡Eh! Muerto uno. Arriba. Arriba la madera. He matado yo a otro, bro. Pepo, Guille, Pepo. Tírele, Pepo. Nos pueden subir arriba con la puerta de garaje, ¿eh? Hermano. Full down. Bro, creo que hay que bajar las cosas, ¿eh? Nos van a petar arriba. Vale, baja, baja, baja. ¿Por qué no me deja poner una pared ahí, bro? Guille, ve cerrando conforme vaya abriendo puertas, ¿eh? ¿Quién es de abajo? Yo estoy de abajo. Otro muerto. Otro muerto. Buena. Tenemos tres o cuatro dentro del campón, bro. Vale. Doble mocha muerto. Grande. Guilleado. Otro muerto. Muertos todos, creo, ¿eh? Salí, salí a lootear. Voy para abajo. ¿Se ha quedado uno, quedado uno vivo en el campón? Vale. Muerto también, looteado. ¿En los pies quién está? He visto a alguien en los pies. Yo, yo, yo. Ven, ven, ven. Estoy con pa' uno. Vale, me han matado. Me han matado. No, hermano. No eres tú, hermano. Es el que digo de los pies, bro. Pues ese era. Queda uno, bro. Vale, pueden entrar, ¿eh? Pueden entrar. ¿Fue el muerto de las pigs? Vale, buena. Pueden entrar, ¿eh? Pueden entrar. Pueden entrar. Cuidado estos dos ratos, chavales. Tú por un y yo por otro. Voy por este lado. Vale, gao. Creo que tiene que haber gente dentro, bro. Voy a intentar cerrar. Vale. Aquí, conmigo ya. Muro, muro, echadme muro. Es dentro, en la caza, bro. Vamos a subir, la subida, en la caza. He matado a uno, me ha matado al otro. Vale. No puedo cerrar, no sé por qué, bro. No sé por qué. Son más de ocho, ¿eh? Son más de ocho. Son una barbaridad, bro. Me han matado. Son una barbaridad. Pepo, Guille, Pepo. Pepo. Sin miedo, sin miramiento. Está en la taquilla, ya, ya. Está en la taquilla. Vale, voy a pillarlo. Soy yo el del anillo, ¿eh? Sí, puedo salir al anillo. Uno muerto. ¿Puedo salir al anillo? Sí, estoy yo en los picks, arriba. Tengo uno abajo, ¿eh? Ya, doble mocha, uno. Muerto, muerto, muerto. 20 segundos. Lo que he fallado ahí, bro. Quedan dos más, ¿eh? He matado mucho en el anillo. Buah, no tengo camas, bro. 40 segundos son muchos y con camas. Está muy difícil. Muerto. Estoy muy tocando, necesito ayuda. Voy, Mati. Salí al anillo, podéis salir al anillo. Voy. Pero por arriba, por arriba. Pero por arriba, hermano. Otro muerto. ¿Dónde están ya? Pero no están los picks, ¿no? Yo estoy en los picks, tío. Yo lo estoy explotando todo el rato, bro. Otro muerto. Bueno. Tienes más pep por la casa. Me he dado, ¿vale? ¿Necesitas jeringas? Sí. Voy a tirarme e intentar cerrar, bro, ¿vale? Hay uno en el anillo, ya, ¿eh? A un toque. Tío, las camas, tío. Es imposible, bro. Son muchísimos. Es imposible. ¿Han petado un que ya? No, todavía no, ¿crees? Lo debemos cerrar, ¿no? Sí. Bro, no nos quedan armas para defender, ¿eh? Arriba en las cajas, bro. He metido. Y balas. Están construyendo para subir arriba, ¿no? Abre ahí arriba. Bro, Guille, ¿dónde has dejado madera, bro? Arriba, bro. No había mucha, ¿eh? He hecho los dos o tres muros y se han quedado mil de madera. Muerto uno, balanza pep. Me ha matado otro. Con escopete están en búnker ya, ¿no? Están rompiendo sacos, guardo. Estoy chapando el búnker, estoy chapando el búnker, soy yo. Vale. Ah, vale, vale. Chapado. Madre mía, son doscientos, bro. ¿No han llegado ni a la pared del búnker todavía? Eso no lo sé. ¿No os te ha tocado nada? Un setecientos. Un setecientos. Tengo que cerrar el anillo, tío, pero no puedo. Otro muerto. Vale. Sal. Si hay alguien me lo dice, chapa todo. Chapa todo ahí. Tira. Tírate. Tírate y abre. Esta no, esta no. Tírate y abre. Tírate. Tírate. Hace rato que no tiran pepos, ¿eh? El búnker estaba a cuatrocientos una pared. Te cubro, bro. Creo que se han quedado sin. No tengo materiales, bro. Ah, me ha tirado. Bro, me ha salido disparando, tío. Otra vez vienen, ¿eh? Están dando al búnker. Vale. No puedo hacer nada, bro. Uno muerto. Quedan dos más, tí. ¿Quedan dos? Dos, dice. Bro, bro, bro. Escúchame. Ese tío dispara. Ese tío dispara antes de asomar, ¿eh? ¿Cuántos son? Un montón. Da igual que pete en el búnker, bro. No les va a dar ya para petar aquí arriba, ¿sabes? Ya, pero voy a intentar reparar, poner puertas. Claro, eso sí. Haz tiempo. Uf, T4. Está puntito ese ya, ¿eh? Vale. ¿Qué están petando exactamente? ¿Una pared en la tela del búnker? El tejado, el tejado, el tejado del búnker. La MP5, dije. Bro, bro, bro. ¡Lo he reparao! ¡Se lo estoy reparando! ¡Qué grande! ¡Qué buena, bro! De 200 a 800 otra vez. ¡Grande! ¡What! ¡Hay uno adentro! ¿Dónde? Han llegado el TC. ¿Han llegado el TC? Sí, han llegado el TC. NP, NP. ¿Dónde está, bro? Me ha disparado alguien no sé de dónde. No sé, hermano. No sé dónde me ha disparado. ¿De arriba lo tengo encima? Arriba tenemos torrentes, hermano. Pues no sé. Me ha disparado y no sé de dónde, bro. Estoy gateando a otro lado. Vale, no me acuerdo cómo hay aquí. Vale, triángulo, triángulo. No voy a poder cerrar, ¿eh? Creo que se han ido, ¿eh? ¿Y qué va? ¿Tienen muro? Tiene alguien, ¿eh? ¿Tienen muro? No, 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 no. Estoy buscando muro, bro. O sea, niño, creo, ¿eh? ¿A cuánto está de vida ese muro de piedra? Este entero, pero por aquí se pueden colar, bro. Ya, por eso. Para ver si luego lo podíamos petar, pero bueno. O sea, niño. Hemos defendido. ¿Cómo van a tener pepos si me han tirado más de 60 pepos? Está ahí todavía uno, ¿eh? Esa es la torreta, bro. Ya no, pero lo he visto, lo he visto. O sea, dos, dos o tres. Dos o tres, cuidado, bro. Bro, ¿cómo me entra disparando, tío? Salí, salí, tenid dos aquí. Si los matáis, GG, ¿eh? Me voy a salir por arriba, bro. Le da mucha hijita a uno. No, pero una mierda es que no veo, bro. Me ha disparado sin encender la antorcha. Sin encender la linterna primero el tío. Para que veáis. Por ahí viene, ¿eh, Guille? Soy yo. No hay nada para sacar, hermano. ¿Vienen, eh? No hay nadie. Mira eso. ¿Verdad que esto se ha jugado? Si no salió, bro. ¡Bro! En el campón van full noche, bro. ¿Cómo te matan full noche, tío? Dentro del campón, bro. No, me ha matado full noche también, tío. Son increíbles, tío. He conseguido cargarme a tres con la visión nocturna, pero nada. Es que vienen naked. Son muchos, tío. Bro, que no se han llevado nada del búlquer. Escucha, tienen visión nocturna ahora, ¿vale? Se están petando ahora. A mí me quieren explotar. Las manos más rápidas del oeste. Y come. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. Una escalera de mano no me podrá echar, ¿no, amigo mío? ¿Escalería de mano? Están muy caras. Te cojo las delantera. ¿Todavía están ahí? Yo sé dónde están, hermano. Esto es increíble. ¿Qué es el meme, man? ¿Qué es esto? ¿Te acercó? por la mamá que esos son los de los de los de u7 por la mamá sigue habiendo pero ponte pero ponte ah ya sé lo que pasa marco este de piedra no los marcos puede ser puede ser era imposible imposible defender lo que es cerrando imposible la única manera de defender un raideo de estos guille es lo que hemos hecho bro así los desgastas bro se lo gastan todo ni al bunker que es lo típico eh craftete dos troneras porfa voy para abajo porque aquí yo no tiene que hacer me ha sorprendido mi guille como me ha cerrado la parte de abajo guille me ha sorprendido amigo mío claro yo estaba semelace bro muy bien muy bien ya era hora después de 18 años voy a hacer pepo vente ahora a mirar una base que quiero reidar vale ahora vamos vamos de espepo chavales que ahora nos toca a nosotros y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primico en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro por en el 5 a darle paso a ustedes a más duro lo de 1005 voy a matarlo a todos